Hola chicos, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que no me conozcáis todavía. Y en el vídeo de hoy os traigo un super haul de decoración y cositas para Navidad, novedades de Ikea. Como ya sabéis, pues la semana pasada estuvimos de vacaciones en Málaga. Y como hay Ikea, porque en Granada no hay todavía, me traje esta bolsita de aquí. Y os voy a ir enseñando las cositas así poco a poco y rapidito, para no enrollarnos mucho. Así que si quieres ver las cositas nuevas de Navidad y de decoración, lo que se va a llevar este 2018 para Navidad, quédate ahí y sigue viendo. Pues bueno chicas, empezamos. Voy a enseñar primero cuatro cositas que he comprado, que no es de decoración en sí, pero por si alguna os interesa, ya que lo he comprado, os lo enseño. Voy a traer la bolsita por aquí. Y lo primero que os enseño son estos cubiertitos de aquí, de plástico, que muchas a las que tenéis bebés ya los conoceréis. Son estos de plastiquitos, traen seis unidades de tenedores, seis cucharas y seis cuchillos. Y todo este paquetón de cubiertos de plástico, por tan solo un euro cincuenta. Y como mi bebé ya come solita, pues para aquella pinche, queríamos que fuesen de plástico, así que le compremos estos. También me traje el conjuntito de platos, trae tres, seis platos de diferentes colores y lo mismo, por un euro cincuenta. Estaban también los cuenquitos así como para sopa o para puré y los vasos de plástico, pero como ella todavía en vaso no lo maneja muy bien, pues no se lo compré. Luego los tapes estos de vidrio, que están súper bien. Voy a coger el tigre para ir diciendo los precios, porque si no, no me acuerdo. Sí, el tape costó dos euros y algo esto y la tapita la venden por separado. Creo que fue un euro cincuenta, pero viene súper bien porque los tapes de plástico dicen que son malísimos a la hora de calentarlos en el microondas, porque el plástico suelta partículas que no son buenas. Y entonces, como mi marido se lo lleva todos los días para comer, pues mejor que sea de vidrio, así que lo compremos también. Luego, para los reyes le hemos encargado la cocinita de Ikea de madera, que la tengo ahí metida en la caja a ver cuando la montamos. Y se la quiero también customizar y ponerla más mona de lo que ya es. Y compremos este cestito de frutitas, que es como de peluche, así de blandito. Y esto suele costar, las cestitas estas con la fruta que hay de pastelitos, hay de verduras, hay de todo, pues suele costar entre 8 y 10 euros. Y esta la tenían en promoción a 3 euros, así que me la traje. Y para la cocinita. Y por último, que no es de decoración, también le cogí en la zona de la cocina, para mi sobrino regalárselo también para estas fechas que vienen, pues el conjunto de cocinero, que es el delantal y el gorrito de cocinero. También había otros monos, que os dejaré una fotito por aquí, para niña y para niño, que traía el gorrito rojo con lunares blancos y lo que es el delantal. Pero como él quiere ser cocinero, cocinero de verdad, este era el que parecía más realista. Entonces le cogí esto. El conjunto de las dos cositas viene en esta bolsa y sale por 6 euros. Así que está súper bien. Y si ya tienen la cocinita de Ikea o cualquier otra cocina y les regalas ya el conjuntito este, pues ya son cocineros profesionales. Así que eso por ahí. Luego, ahora ya vamos a pasar a las cositas de decoración. Bueno, este año está en máxima tendencia, o por lo menos lo que yo he visto ahí en tienda, es el dorado. Se va a llevar muchísimo en lo que es cositas de Navidad. Y ya pues vosotras lo podéis ir customizando y si tu decoración es roja y verde, pues al dorado le puedes coger 4 lacitos decorarlo y lo adapta a tu decoración de tu casa. Que tu decoración navideña es rosa, pues lo adaptas con tus lacitos en rosa. Yo toda la vida lo he tenido roja, verde y blanca, pero este año quiero cambiar, que ya lo veréis porque haré unos cuantos vídeos de manualidades, de cositas, de centro de mesa navideño y de tal, por este canal, así que ya veréis mi decoración de este año que va a ser preciosísima. Y eso, y luego he comprado estas cositas para luego yo adaptarlas y customizarlas, pero creo que son básicos y no son específicos, que sea navideño, navideño puro. Que solo lo puedo utilizar en ese mes y luego ya va a guardar en una caja y hasta el año siguiente no lo utiliza. Si no, que le he querido coger cositas que las puedo luego reutilizar en mi casa y ponerlo en rinconcitos, que quede súper mono y súper precioso. Y pues eso, que quede muy bonito y lo pueda utilizar el resto del año. Así que comenzamos. Para empezar, esto ha salido nuevo, es novedad este año, es una bandejita redonda, el material es en metal, el borde es de metal en doradito y trae estos agujeritos para que si pones vela o algo pues dejes salir la luz por ahí. Y por aquí mirad qué cosa más bonita y es que es de espejo. Esa la va a ser de espejo y es en doradita. Y esta me la he cogido para hacer el centro de mesa y he cogido, estaba a 10 euros, súper bien de precio. Y es novedad este año, pues eso, que la han sacado yo creo como para Navidad, la tenían puesta así en cositas como para decoración, más tirando como para Navidad. Pero bueno, que la podéis utilizar, ya os digo, como queráis. Y he cogido estas pequeñitas de aquí, que parecen, como yo digo, latitas de atún, pero son también con pañera a la grande, por dentro es blanquita y por fuera hace, se ve más feito porque trae el plástico. Y por fuera hace el doradito. Y esto también lo he querido coger para la entrada de la casa, que le voy a poner las velitas estas así grandes, que ahora las enseño que también las he comprado. Y estas salían a 1,50 euros cada uno. Así que también está súper bien y para ponerle las velitas pues va súper bien y acorde con la grandecita, que también me parece que es amor. Así que eso por ahí, las velitas estas de 4, el pack de 4, que sale a 2 euros y viene súper bien pues para eso, para ponérsela al portabelita este dorado, como ya os digo, y adornar, hacerlos dentro de mesa, que luego le pones cualquier florecita, un lacito puesto aquí, lo puedes customizar. O hacer una manualidad al diseño que tú tengas navideño, que me parecen muy monos. Y he comprado también estos tres escandelabros de aquí, de cristal, que la base es como una copa, bueno, lo veis aquí en el dibujo, y veis las medidas. Ahí están las tres copitas. Es para ponerle la vela aquí arriba, es que va unas para abajo, y tiene tres tamaños diferentes, tres alturas diferentes. La base es como de copa, y por arriba pues tiene para ponerle la velita. Y estas las he cogido pues para hacer, como ya os he dicho, el centro de mesa. Voy a poner aquí los tres escandelabritos estos, y lo voy a customizar pues de la decoración que yo tenga este año, que va a ser sorpresa, y en los próximos vídeos lo veréis, las manualidades que voy a ir haciendo para adornar mi casita, y no gastar mucho, mucho dinero. Así que, eso también me lo cogí por ahí. Esto que costó, que costó, que costó. 17 euros. 17 euros más o menos. Creo que sí, quedan 17 euros las tres copitas de cristal. Había también como de pitorrillo más pequeño, o sea, en vez de la base más ancha, más estrechilla, como para velas de estas y altas, pero yo me fío menos de la vela alta, estas no me gustan tanto, y las preferí de boca ancha para las velitas estas más anchitas. Y siguiendo también por aquí, me cogí estos tres tarritos de aquí, que son puro amor, en color crudito, y la tapa metálica, creo que son como de porcelana, y la tapita en hierro, también en doradito, lo mismo que si tenéis la decoración en rojo, bueno, esto te sirve para el resto del año, pero si lo pones para Navidad, pues eso, que si le pones el lacito rojo y verde, pues lo tienes customizado para tu decoración en rojo, que lo tienes en plata y azul, pues... Bueno, en plata no, porque esto es... Pero si lo tienes en rosita, si lo tienes en diferentes tonos, lo puedes ir variando. Y si no, pues solo. También está preciosísimo. Esto creo que costó... 14 euros. Sí, 14 euros con algo. Pero más o menos. 13 con algo, 14 con algo. Pero más o menos por ese precio, los tres tarritos, que son chulísimos. Y por último, mirad qué monería. Esto me ha encantado, también es nuevo en Ikea. Y es este candelabro de aquí, que la base lo voy a sacar para que lo veáis. Si puedo. Vale, ahora... No se me rompa. Bueno, esto sí es de cerámica. La base es así. Y aquí es de metal para poner la vela. No sé si con la luz se aprecia. Pero es precioso. A ver si la apago. O le bajo intensidad. Ahora. Mirad qué cambió con el foco y sin el foco. Pero es que si no, no se apreciaba. Mirad qué cosa más preciosa. Para ponerle la velita esta en este tamaño. Y me encanta también para hacer los centros de decoración lo mismo. Es preciosísima. Y esta el precio creo que era 9,90. O algo así. Me ha encantado. Esta decoración es en doradito. Este año se va a llevar mucho el doradito. Y blanco o como crudito. Se va a llevar un montón. Así que estas han sido las compritas en Ikea. Las cositas novedades. Lo que os he enseñado son novedades de Ikea. Que no sé si las tendrán por un tiempo limitado. Y luego las quitan. O las van a dejar el resto del año. Yo creo que las han puesto como para de cara a la Navidad. Y pues eso. Para que si os gusta. Podáis echarle un ojo. Comprarlo por la página web. O en tienda. Nosotros por ejemplo en nuestra ciudad. Pues no tenemos. Nos toca ir a Málaga. Pero si pides. Tenemos. Si que tenemos una sede aquí en Granada. Que te traen las cositas a tu casa. Las puedes pedir online. Y te las traen a Granada. Así que. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os cojáis deditos. Que si os gusta algo. Pues que lo podáis comprar. Porque está. Recién. Compra en tienda. Que está todavía en la web. Y en catálogo. Así que si os ha gustado. Deditos arriba. Que no olvidéis suscribiros al canal. Para no perderos ninguno de mis vídeos. Y que si activas la campanita. Para YouTube te manda una notificación. Cada vez que suba vídeos. Y no te los pierdas. Y que os quiero mucho. Muchísimo. Muchos besos. Chau. 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 Chau.